Voy camino a encontrarme contigo una vez más Voy dispuesta a entregarme como nunca fui capaz No me importa si al vernos la gente comienza a opinar por la ciudad Lo que importa es que voy a buscarte y si logro encontrarte Voy a dejarte escapar Voy a donde quiera que tú vayas Daría la vida entera por ser tu amada Seré tan solo la mujer que tú esperabas Y no vaya a dejar que te sientas mal y que sufras por nada Voy siguiendo las huellas que dejan tus brazos a la edad Y el destino me enseña el camino que debo tomar No me importa tener que buscarte en el cielo, en la tierra o en el mar Hoy lo que importa es que voy a buscarte y si logro encontrarte no voy a dejarte escapar Voy a donde quiera que tú vayas Darías la vida entera por ser tu amada Seré tan solo la mujer que tú esperabas Y no voy a dejar que te sientas mal y que sufras por nada Voy a donde quiera que tú vayas Voy a donde quiera que tú vayas Darías la vida entera por ser tu amada Seré tan solo la mujer que tú esperabas Voy a donde quiera que tú vayas Darías la vida por ser tu amada Darías la vida entera por ser tu amada Seré tan solo la mujer que tú esperabas Voy a donde quiera que tú vayas